¡MUERES! Bueno, continuamos No estás en condiciones de declarar la guerra a otros Con la sobreventura de este señor Muy particular ¡Ahora hay misión! ¡Claro que sí! ¿Dónde está? ¡Qué gripo! ¡Dime! ¡Habla! ¡Sí, igual! Necesitamos reventar una tubería Pero no cualquier tubería No, los de Bantugo ahí están bombeando agua al otro lado de la frontera Y cambio de un mineral ¡Qué pesca! Ahora están revisando la tubería, así que es bastante vulnerable Encontrarás el punto débil en la obra A medio kilómetro al oeste de la estación de bombeo del lago Segolo La tubería esa, no me harán falta explosivos potentes Me tengo que quedar ya de nuevo Pero la mina está en territorio enemigo, amigo mío Al oeste Tengo mucho cuidado GRIPS está preocupado Piensa en la gente que depende del agua Pero así es la guerra El sufrimiento es inevitable Es por el bien de todos Por una feca más fuerte ¡Claro! Por supuesto Aquí tienes el dinero Encontrarás los explosivos Destruyendo todos los recursos Los diamantes y la tubería en la obra ¡Suerte! Me... sí, sí No... no entendí Pero bueno Prepárate bien Yo en tu lugar me esperaría lo peor Eh... Tú dices... Que todos me quieren matar? No tengo ayuda, ¿no? Algo así ¡Ah! 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 Ya... ¡Ya, hueón! Bueno... Después tengo que... Tomar la micro La micro Voy a tomar la micro, tío Me lleva por 100 Me lleva por 3 diamantes ¡Aaaaaaaah! Shhh!! Shhh... Estamos cerca Pero estamos en un... En un área... De patrulla y hay un vehiculo y hay un hueon ahi chucha ahi hay otro tenemos uno menos escucho el vehiculo pero no se donde esta esta por aqui cerca, esta como para ese lado por lo menos para allá lo escucho ahi hay otro hueita ahi hay otro sil oh hay dos hueon esta pasada es una de las mejores que he hecho yo creo una de las mas destacadas como con chitumare maldito viento te da ordenes? dile que necesitamos cerveza no no danofer era el viento puta igual hice harto muere que donde saliste tu? puta o nunca puedo hacer nada imperfecto ya ahora hay que robar la TNT de la wea y hacer explotar la cuestión ay 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 donde? por aqui ya estamos en posición uuuuuh a ver ahi hay un grupo de hueones y yo tengo que estar puta eso es lo mas a la wea con la pistolita a donde puedo entrar? difícil de entrar por un punto si puta la wea no 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 voy a poder hacer mucho y no voy a tener que dejarla cagada oye tu ven fíjate que sorpresa parece una diaria al blanco vigila a tu espalda tal vez intentes encontrar el enemigo esta un mal secundario esta un mal no la da esta un mal aaaaaah 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 cf cf ¡Auch! ¡Bueno! ¡Muro! ¡Auch! ¿Dónde? ¡No se ve este hueón! ¿Dónde está el otro? No lo veo ¡Ahí está! ¿Dónde, chucha? ¿Cómo? ¡Ay! ¡No te muevas! ¡Ay! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Me quedo en el botón! ¡Rápido, sácate la bala! ¿De la mano? ¡Au! ¡Oh! ¡Hueón! ¿Cómo te entra una mano en la bala? ¿Cómo? ¡No entiendo! ¡Las manos son muy grandes para las balas! ¡Ya! ¡Ya! Creo que... Pude despejar todo ¡Aaah! ¡Mira! Lo es tanjas! ¡Pu pariratomás... Tensan por dentro Y aquí... ¡No! ¡Ash, señor! ¡Ack! Acá está, TNT, misión aceptada, ahora hay que ir a la chucha, oh wait, what? Soy Narrim, ven a verme a la colina del dique del lago Segola. Ya, entonces, ¿cómo es la tontera? Bueno, esto es interesante, vayamos a ver a la Nassrordrin, o como se llame, what the fuck? ¿De dónde saliste tú? Loco, ¿de dónde salió? Ya, ¿a dónde queda la Nassrordrin? Da, da, rri, o como si llame, oh, si falta poquito, falta poquito, estoy aquí, estoy aquí mismo, no siquiera, no voy a reparar el auto, ¿ya hay hueleones? Los chicos se descuidaron, se extralimitaron y lo pagaron caro, al final amigo mío, da igual, da absolutamente igual, no haces más típico, eres un traudo, puto turista, sí, y así yo tengo todo, tío, soy el tío paciente, sólo tienes que sumarte una vez y darme una opción, una oportunidad, y te meteré una mala en la sesena, con toda limpieza, eres hombre muerto tío, muerto 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 muerto, muerto muerto, muerto muerto ¡Fynn you! ¡Fynn you! ¡Woohooooooo! ¡Me los! ¡Nooo! ¡Me los eche, pero de una manera épica! ¿A dónde está ahí? eso, eso ¡Así me gustan! ¡Así me gustan las mujeres! Con el pelo corto Y haciendo ejercicio Eso, follón Me gusta esa palabra ¿Por qué no montamos un follón? Y si no huele a mí Soy guardia de seguridad aquí Conozco el terreno Soy un total geek gamer Troller Spam Eh, Frick Taemoko es una farsa No hay diamantes Bantuwey les dice a los soldados Que serán ricos Y que les dará diamantes Si se quedan con él Siempre ha sido un embustero Es un buen plan Pero hay una pena Cuando vean que la dinamita no está Supondrán que la he robado yo Cuando la tubería estalle Atarán cabos y me acusarán Me vendría bien tu ayuda Para salir de allí La ambición es agua Y como si, bueno Y entonces así lograré Que me seguirá Y eso, eso Ejercite Ejercite Eso, eso Vamos Vamos con esto Hasta la salida No sé para qué lo reparé Voy a tener que leer ¿Cuál era la misión? ¿Por qué no? ¿Dónde está el disco de chulo? ¡Ey, un tipo! No, no, no Permiso Estoy muy apurado ¡Oh, me pase! De hecho, por aquí no es Tengo que doblar ¡Fuck! ¡Jale de aquí! ¡Qué es esto! No sé ¡Fuck! ¡Pac de ahí! ¡CAMBIA AL ARMAS! ¿Dónde está? Oh, mortero ¿Dónde está? ¿Loco? ¿Está lleno de weones? Oh, está durmiendo ¡Bomba! Oh, era... Ya, ya, leamos, leamos Destruye el sistema... Sabotea la tubería en el solar con el TNT Oh, destruye el sistema automático de cierre de estación Ok... ¿Y eso está acá? ¿Esto? ¿Aca? ¿Aca? ¿Este es el cierre automático? Sí... Objetivo actualizado Ok... ¡Aló! ¡Rápido! Dime, rápido, 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 dime Lo has logrado, el sistema de cierre está inutilizado Esperaré a que destruyas la tubería ¡Ajá! ¡Oh, espérate! ¡Estoy! ¡Que muero! ¡No me di cuenta, loco! ¡Rápido! 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 ¡No lo viste! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Corre, corre! ¡Lo mateo! ¡Corre, cuchero! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hay que volver! ¡Rápido, rápido! ¡No, espérate! ¡Ahí! ¡Ahí mejor! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Oh, loco! Tal vez sea un valido de la pena jugarla ¡No! 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 ¡Necesito mis postellas! ¡Lio, todavía me quedan! ¡Oh! ¡Bracá! ¡Todo de una! ¡Sí me gusta! así me gusta lo único que quiero es apenas terminar el juego que te digan bien te has jurado de lo maravilla, ahora puedes hacer lo que quieras quiero terminar este juego y completarlo, sacar todo va a ser difícil, pero vale la pena este juego vale la pena estamos cerca, estamos cerca anda que me hayan visto de hecho no me vio, LOL no escucho el vehículo, no vio las luces porque sigue todavía mi indicador de pastillas se me van a acabar me queda eso no vamos a la vista de los demás vamos a la vista de los demás no loco no loco, tu a mi yo diria agarrar a ese hueón por sorpresa hueón, me tienen rodeado muévete por que no me moria por que no me moria que fue eso si, muévete y vienen estaré listo what? what? uuuuuh ouch EXH Oh, que me dio ¿Dónde queda munición? ¿De dónde vino ese disparo? ¡Del sniper! ¡Me caché, culiao! Yo soy wished to work No, 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 no Soy el héroe Loco ¿Qué tengo que hacer? jajajaja destruir la wea ¿es... eso? loco destruir la tuberia pero con el... con ah ahi esta... ahi ahi esta el simbolo porque ah no ahi no ahi shit 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 cuando va a pludar? ah si va a pludar historia de nasren nasren davar eh munición oh weon terminamos terminamos y no he hecho ninguna de la ufl en todo este tiempo no se si voy a a terminar con la apr luego eso quiero ver que onda con el... con... con la historia como se mezcla que? 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 lo que yo tengo que ir allá? que lo que hago hacer ahora? vea la mina de diamantes ayúdanos ah chucha todavia no termina la vision weon ah, por donde salgo Estamos cerca, por fin, ¡concho, tu madre! ¡Qué susto, Dios! ¡Salud, salud, salud, eso, eso, salud, eso, como se llame, DOPA! Ya, lasguémonos de aquí, estoy puro guando, estoy perdiendo tiempo. Das Verzen, se está muriendo, supongo. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Noooo! ¿En serio, de nuevo? ¡Hueón! ¡Se me va a llegar! ¡Hueón! 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 Posito. Nos vemos en el siguiente capítulo, ojo que sea igual de intenso. voy a, si esta cerca la misión con la submisión, la voy a hacer, nos vemos. ¡Vamos!